Acabo de saber que tontamente fui un capricho de tu antojo Acabo de saber que tienes otro amor que ya, que ya nada te importo Me cuesta comprender como puedes vivir fingiéndome un cariño Que no tiene razón de ser si ya tu amor Desandar este camino, no quiero este destino Te pido por favor, hombre corazón, aunque después me muere nacido en vos Me cortemos de una vez ese amor Que ya no tiene sentido vivirlo Es lo que te pasa muy bien Después de todo fuiste mi amor Ser razón sin un de los dos Morir sin tu cariño Acabo de saber que tontamente fui un capricho de tu antojo Acabo de saber que tienes otro amor que ya, que ya nada te importo Me cuesta comprender como puedes vivir fingiéndome un cariño Que no tiene razón de ser si ya tu amor Desandar este camino, no quiero este destino Te pido por favor, hombre corazón, aunque después me muere nacido en vos Te pido por favor, hombre corazón, aunque después me muere nacido en vos Me cortemos de una vez ese amor Que no tiene sentido vivirlo Deseo que te va bien Después de todo fuiste mi amor Ser razón función de los dos Morir sin tu cariño Morir sin tu cariño Morir sin tu cariño